Estamos con Aldo, de Actitud Enemiga. Bueno, ¿cómo la pasará? Sí, la verdad es que buenísimo. La onda de hoy estuvo muy buena. La pasamos de día, compartiendo escenario con gente amiga prácticamente. Los chicos de la otra banda se portaron muy bien con nosotros. Ya la conocemos desde hace rato, así que de día es una noche espectacular. Hace rato que vienen tocando, que vienen poniéndole power a toda la provincia. Hace años que venimos laburando en esto, nos tomamos muy en serio el laburo como banda. Gracias a Dios hemos podido traer bandas de nuestro ambiente, como Bulldog, Cadena Perpetua. Estuvimos trabajando con Atacos 77, Pulsá. Bueno, ingenieras de bandas que del ambiente son bastante reconocidas. Y bueno, tocar con esa banda nos abrió algunas puertas, como la posibilidad de grabar en el estudio, esas cosas. Ahora justamente estamos presentando un demo más casero, pero un adelanto del disco en el estudio que... ...al dejar un poco de tiempo, va a estar, si Dios quiere, loco, los grabadores de toda la gente. En todos lugares. En todos lugares. Esta cámara es la de la gotera de acá. Un saludo para la gotera. Bueno chicos, un saludo grande. Gracias por el aguante a todas las bandas. Y bueno, esto es la actitud de una amiga. Espero que les guste. Para el rock melódico. Y bueno, loco, buena vida para todo el mundo, loco. Gracias. No me digan nada, ya no sé. Bacuna política, dando de poder. Sale con las radios y por la TV. Joder a la Argentina de saber por qué. Porque el aguantado quedó. Marcada en mi piel. Porque la mierda hasta lo deja ver. No quiero seguir aguantando las penas Porque todo escenario, no, 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 no No quiero seguir aguantando las penas No quiero seguir aguantando las penas Chau chicos, nos vemos